Definitivamente llegué aquí a tu estudio espectacular, me gusta muchísimo, que llegué a este sitio espectacular, un estudio que pudiste hacer, ¿verdad?, de convertir un lugar quizás vacío, deshabitado, en un estudio que ahora mismo está generando empleo, generando economía. O sea, el banco tiene que tener capital para prestar dinero, pues esa es la misión. De manera normal, es bien importante que el empresario, y sobre todo el empresario que me ve y me escucha, que sepa que es bien, bien importante que tiene que someter toda la información. Hola, yo soy Enrique Quique Cruz, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. En Puerto Rico existe un banco, que fue establecido por el gobierno de Puerto Rico, se llama el Banco de Desarrollo Económico. Es un banco donde los pequeños comerciantes van a desarrollar sus negocios. Uno le presenta las ideas, ellos las evalúan, y prestan el dinero a unos porcientos muy atractivos, que permite a mucha gente, de la nada, comenzar un negocio. Estamos hablando de lo más inverosímil que usted se puede imaginar. Inclusive gente que tiene fincas de camarones y otra serie de negocios, porque todas las ideas hay que evaluarlas y todas las ideas merecen una consideración. Conmigo se encuentra hoy el presidente de ese banco, el señor Luis Alemany. Luis, muchas gracias, bienvenido aquí. Un gusto estar aquí, Quique. Gracias por la invitación. Tú has visto este estudio y todo lo que hemos hecho, y ha sido también con parte del apoyo que ustedes nos brindaron a nosotros con los fondos que vinieron después de la pandemia. Y has visto lo que hemos desarrollado aquí, y gracias al apoyo del Banco de Desarrollo Económico, y gracias a la guía también del banco que nos ha ayudado a emprender esta nueva jornada, en un área que es para mí completamente nueva, que es el área de producción y de firmar el canal de YouTube y otras áreas. Así que aquí tienes un testimonio de lo que ha hecho el banco. Impresionado, Quique. Definitivamente, llegué aquí a tu estudio, espectacular, me gusta muchísimo. Sobre todo cuando supe que el banco tuvo que ver, en términos de la subvención que nosotros te dimos. Tú eres parte de sobre 5.000 solicitudes, casos que nosotros procesamos, empresarios reales, historias de éxito como tú, que hoy día pues dejan saber que fueron impactados por esta subvención para los empresarios afectados por los huracanes en la María, pero que era hasta 50.000, y luego fue tan exitoso que se aumentó a 150.000. Así que es importante que los empresarios que ven tu canal, que ven tu espacio, sepan que pueden ser elegibles para esta subvención de 150.000 dólares. Háblame del banco, háblame del propósito del banco y hacia dónde va el banco. Pues mira, el banco precisamente cuando llegó en el 2021, lo que tenía era la administración de estos fondos, no había más nada. La administración de estos fondos federales, porque el banco iba a cerrar. Bueno, habían 12 millones de dólares que se habían desembolsado, unos fondos que vienen desde el 2020, porque son fondos que son relacionados, se liberaron a los huracanes en la María. Así las cosas, habían 12 millones como dije, nosotros empezamos desde el 2021 que el banco lo iba a cerrar. Me traen a mí, el gobernador me hace el acercamiento, porque yo vengo del sector privado, soy empresario, y él quiere traer una visión distinta. En lugar de traer un banquero, vamos a traer un empresario. Entonces me hace el acercamiento y me habla de la posibilidad de cerrar el banco. Yo le digo, mira, gobernador, habiendo ocurrido una consolidación bancaria, quedaron menos bancos operando, y teniendo sobre todo bancos limitados o menos flexibles apoyando a los nuevos emprendedores. Ahí entonces yo dije, espérate, dame la oportunidad de entrar y ver qué podemos hacer. Y estaban estos 12 millones, era lo único que se había entregado, un fondo de 200 millones. A tres años, en febrero cumplo tres años en el banco, de 12 millones ya llegamos a sobre 225 millones de dólares en fondos CDBG, EDR, entregados a estos empresarios. El impacto, casi 50 mil empleos directos o indirectos, que se han creado gracias a estos fondos, obviamente, historias de éxito como la tuya, que llegaste a este sitio espectacular, un estudio que pudiste hacer, ¿verdad?, de convertir un lugar quizás vacío, deshabitado, en un estudio que ahora mismo está generando empleo, generando economía y generando riquezas inclusive hasta cierto punto. Entonces, son muchas historias de éxito y lo que han pasado por el banco desde el punto de vista de lo que son las subvenciones, por un lado. Por otro lado, hemos sido bien eficientes en lo que es prestar dinero. Pues esa es la misión del banco. Estuvimos dando subvenciones hasta un punto en lo que el banco se recuperaba con un capital negativo de 44 millones de dólares. Por eso era que iba a cerrar, porque no tenía capital para prestar. Y de 44 millones a 2023, cerramos en 133 millones. O sea, el banco tiene que tener capital para prestar dinero. Pues esa es la misión. Sobre todo en momentos que hay una inflación de casi 2%, que el dinero le está costando a los empresarios más por esto de la inflación. Y pues nosotros, como bien dijiste tú, las tasas de interés, nos mantenemos con tasas de intereses competitivas empezando en el 4%, del 4 al 8% y nos hemos mantenido en eso. Queremos ser una mano amiga para el empresario que necesita ayuda con alternativas de acceso a capital. O sea, capitalizamos el banco. El banco estamos prestando. Estamos prestando a distintos nichos. Y estamos moviéndonos sobre todo a impactar a estos nuevos emprendedores que llegan con ideas, como tú dices, ideas fuera de la caja de negocio. Y que quieren emprender un negocio y de repente estaba trabajando para un patrón y digo, no, ahora yo quiero abrir un negocio. Y ustedes también hacen junte con Small Business Association, aparte de los fondos federales, pero también con Small Business, con la banca local también. Y hacia dónde se dirige el banco? O sea, ya tuvieron crisis, iban a cerrar, han logrado recuperar capital, han logrado comenzar a prestar y entonces hacia dónde ve el banco con todos estos cambios, inteligencia artificial, por ejemplo, las nuevas tecnologías que hay. Pues mira, yo creo que el banco va a seguir dirigido en cumplir su misión, prestarle a los pequeños y medianos comerciantes, ser una alternativa de acceso a capital, pero sobre todo incentivar a esta mujer empresaria, a estos jóvenes que de repente están diciendo que voy para Estados Unidos, que sepan que en Puerto Rico es una alternativa abrir un negocio y que haya alternativas de acceso a capital y sobre todo historias de éxitos como la tuya propia, de que es una opción que hay en Puerto Rico, no solamente trabajando para un patrono, sino abriendo negocios. De cada cinco casos que llegan buscando productos de financiamiento al banco, tres son nuevos emprendedores. Ese número se ha ido aumentando. Y obviamente eso viene atado al número de establecimientos. Cuando tú ves el número de establecimientos privados, estábamos cerca de 44 mil en el 2020. Después subía 48 mil y ya estamos en el 2023 en 51 mil establecimientos privados. Entonces, ¿qué está pasando? Se están abriendo negocios. ¿Por qué? Porque el mercado se ha movido a vamos a crear quizás una menos dependencia de un trabajo de un patrón y yo voy a crear, voy a mostrar mi propio negocio. Y yo creo que en el 2024 va a estar dirigido nuestros esfuerzos en eso. No solamente nosotros hacerlo solos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en adición unos fondos que vinieron del Tesoro Federal. Estos fondos nos permiten hacer alianzas estratégicas con los bancos comerciales y con las cooperativas. ¿Para qué? Para prestar en participación. Por eso es que nosotros, nuestro margen prestatario es hasta un millón. Sin embargo, hemos estado recibiendo solicitudes y procesando casos de financiamiento por encima del millón. Eso es atípico en el Banco de Salud Económico. Y eso ha sido posible porque lo estamos haciendo en participación con la banca comercial. Por ejemplo, cerramos un caso de financiamiento en el 2023 con una compañía que se llama Biosimilar Solutions. Esto es una compañía que está dedicada, un nuevo negocio, dedicada a la fabricación o la producción de células madres dirigidas para pacientes de cáncer. Un negocio bien bonito. Es uno de los edificios de Prisco que se cogieron en Aguadilla, varios edificios, para desarrollar estos medicamentos que obviamente van para Estados Unidos, pero también van para Medio Oriente, Europa, etcétera, desde Aguadilla, Puerto Rico. Y te pregunto, el banco no solamente presta dinero, pero también ofrece apoyo en el proceso de apertura. O sea, apoyo me refiero de guía financiera y estar pendiente de que estas personas que nunca han tenido un negocio, pues se encarrilen bien y lo lleven. Te estoy preguntando. Claro, claro. El banco se encarga, ¿verdad? De ser un banco de desarrollo donde atendemos agresivamente a nuevos emprendedores, le buscamos la vuelta, le buscamos para poder ayudar. Lo verdad, somos hasta cierto punto bastante flexibles. Tenemos ciertas alianzas estratégicas como lo que es SBTDC, que es una división del SBA, donde esta agencia, nosotros lo referimos y ellos le ayudan a preparar el plan de negocio, las proyecciones financieras y nos devuelven a nosotros. Y con eso el caso, pues fluye y corre en su proceso, ¿verdad? De manera normal. Es bien importante que el empresario, y sobre todo el empresario que me ve y me escucha, que sepa que es bien, bien importante que tiene que someter toda la información. Porque después empiezan, no, que está lento el proceso, esto y aquello. Pero es que los documentos tienen que estar completos. Y esta agencia, como es SBTDC, nos ayuda en cuanto a eso. Tenemos otras alianzas, como lo es el colegio de SBA. El colegio de SBA no solo nos ayuda a orientar a los comerciantes, a los pequeños y medianos comerciantes, en asuntos contributivos, en asuntos de rentabilidad, de manejo de negocios, sino también nos ayuda a poder llevar a estos empresarios a que lleven unos negocios, ¿verdad? De manera sostenida, sustentable. Que sean negocios, ¿verdad? Le dan la mentoría para que estos negocios, pues sean negocios a largo plazo. Y el banco facilita, o sea, es un banco facilitador desde el comienzo que tú vienes con la idea hasta el punto final del financiamiento. Hasta el punto que se cierra. Nosotros somos facilitadores desde el día uno, buscamos la forma, revisamos, de hecho estuvimos durante el 2023, 2022, revisando meticulosamente los procesos, todas las políticas del banco para hacer el proceso uno más ágil. ¿Por qué? Porque honestamente cuando yo llegué estaba hace rato sobre 180 días en los casos. Ahora los redujimos a 90 días. Obviamente hicimos una guía donde le dejamos hablar al empresario puntualmente. Necesitamos que nos envíe esto, 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 esto. Luis, como siempre, muchas gracias. Quique, siempre la orden. Muchas bendiciones. Mucho éxito. Igualmente. Ahí ustedes escucharon a Luis Alemañi, presidente del Banco de Desarrollo Económico. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alertes del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima. ¡Gracias!